Senador, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo le agradezco. Sé de lo apretada que está la agenda y de lo mucho que tiene que, seguro, declarar para tantos medios que nos conceda a nosotros esta oportunidad. Tiene un valor muy importante. Y lo primero que le quiero preguntar es lo que tanto me han cuestionado todos los que ven esta plataforma. Estamos hablando de más de 340 mil suscriptores solo en Facebook, en YouTube, otro tanto en... Ahora mismo tenemos 6 mil y tantas personas por cada hogar. Senador, ¿es real y posible que el gobierno de los Estados Unidos pueda tomar carta en el asunto de Cuba? Bueno, depende de lo que uno diga con carta. Obviamente tomó 24 horas para que el presidente Biden se expresara. Se expresó bien. Yo creo que yo quisiera que le habría dicho claramente que esto se trata de un gobierno comunista, marxista. Pero bueno, algo mejor que nada. Y 24 horas después es mejor que nada. Pero ahora hay que tomar acciones concretas. Yo creo que lo más importante es seguir hablando claramente de qué lado estamos. Yo acabo de dar un discurso en el pleno del Senado en que yo dije, aquí hay que declararnos claramente. Yo tengo una resolución que estoy presentando para que el Senado de los Estados Unidos se pronuncie de tal manera. Segundo, creo que es importante hacer todo lo posible. Y yo hace años que vengo hablando de esto y trabajando de esto, pero ya yo creo que hay que impulsarlo de verdad, que se convierta una prioridad en que se le dé acceso al Internet dentro de Cuba a través de satélite y cualquier otra tecnología que el gobierno cubano no puede impedir. Porque el acceso al Internet permite a que el cubano se exprese hacia el mundo, presente la realidad cubana hacia el mundo, pero también se comunique entre uno al otro. Si hemos visto la poca apertura que ha habido de Internet en Cuba, lo que ha llevado a cabo, yo creo que ningún régimen puede sobrevivir en tener abierto y el cubano va a tener la oportunidad de tener acceso a los medios de prensa que ellos cojan a todos los niveles mundiales, pero lo más importante es poder expresarse entre ellos y hacia el mundo. Y existe tecnología para hacerlo y en eso lo hemos enfocado muchísimo. Yo creo que eso sería enormemente importante. Senador, hemos estado al pendiente de las transmisiones que usted ha realizado y ayer dejaba claro en una, advirtiéndole a los militares y a los paramilitares también que no se les ocurriera tocar, maltratar y menos dispararle al pueblo cubano. Y eso ya está ocurriendo. Hay muertos, hay heridos, hay imágenes claras de atropello, de abuso, de maltrato. ¿Qué paso toca dar ahora? Bueno, primero, una de las cosas que queremos hacer y estamos trabajando para crear una plataforma en la cual se pueda denunciar con nombre y apellido individuos responsables por eso. Habíamos visto fotos en las redes sociales de individuos que incluso se quitan la careta y vemos quiénes son. Yo sé que dentro de Cuba saben quiénes son estas personas. Es importante identificar a estas personas y documentar sus crímenes en un lugar central por varias razones. Primero, para que no se les permita entrar a Estados Unidos. Segundo, para que tengan que enfrentar en un futuro la justicia de una Cuba libre por los delitos que están cometiendo y posiblemente también enfrentar cargos internacionales por violación de derechos humanos. Aquí, en Cuba, es un país grande, pero también pequeño. Aquí todo el mundo conoce quién es quién. Y es importante tener un listado de quién es quién, porque aquí hemos visto casos de personas que están abusando del pueblo un día y a los dos años están aquí tocando la puerta y quieren entrar a Estados Unidos y limpiarse de todo. Eso no puede ocurrir. Eso es sumamente importante. A la misma vez que una de las cosas que yo le estoy pidiendo a la Casa Blanca es que se exprese claramente que no va a cambiar la política actual de Estados Unidos. Estaba escuchando antes que entrara a la época, vi lo de Díaz Canel, no me sorprende. Mira, Díaz Canel es un hombre que no tiene poder en sí. Él no tiene ningún tipo de credibilidad o centro de poder propio que le pertenece. Él no estuvo en la Sierra Maestra. Él no tiene una larga trayectoria militar. A él lo pusieron ahí en ese puesto porque es un hombre que cumple con lo que le dice. Sabemos bien que en Cuba si hay alguien que es inteligente y sabe moverse, esa persona desaparece porque siempre lo vieron como una amenaza. Él no tiene poder. Él no tiene poder y tiene miedo dentro de la propia cúpula del régimen. Hay personas que querían ese puesto y se están hablando entre ellos de que no lo está haciendo bien, de verdad que no hizo bien la otra noche. Entonces, él está tratando de proyectar una imagen fuerte. Y por eso que dijo los disparates de la noche y por eso que hoy se dedicó a echarle la culpa a cierto punto a una señora que se llama Mía Khalifa, que era actriz pornográfica, ahora es alguien que no hace eso ya, pero hay ridiculeces y estupideces de una persona que realmente se ve que es un individuo que no le sirve el traje que se ha puesto o la vaya a vera en este caso. Y también hemos visto cómo han dividido el poder en Cuba. Le han dado un primer ministro, tienen un presidente. Y entre ellos, mira, Bruno Rodríguez quiere ser presidente de Cuba. Otros que también querían ser presidente de Cuba. Y creo que esa presión le está llegando. Pero aquí lo más importante que puede pasar, mira, el futuro de Cuba y lo que está pasando en Cuba le pertenece al pueblo cubano. Ellos son los que van a decidir el futuro. Nosotros estamos aquí para apoyar. Y lo que más podemos hacer es filtrar estas imágenes que salen de Cuba y seguir hablando de la verdad de lo que está pasando en Cuba. Ayer vimos en las redes sociales, a nivel mundial, que el tema de Cuba era el primero o el segundo el día entero y por parte del día de hoy también. Hay que seguir hablando de esta realidad. Y otra cosa que quiero agregar, y hoy en el discurso, y dije en el Senado, y lo puse en suerio también, que las personas que nos siguen los de Cuba no se dan cuenta. Este no es un movimiento llevado a cabo por políticos, ni por activistas políticos, y no que yo critique a esos activistas. Este es un movimiento que empezó con artistas, con artistas cansados de las mentiras de más de 60 años. Y encima de eso se unió a un pueblo completo. Aquí jamás hemos visto un movimiento en más de 40 ciudades, orgánico, natural. No hay un líder central, esto no se trata de un individuo, de una organización. Estos son simplemente cubanos que están cansados de vivir bajo esta mentira, que saben que por qué en Cuba el pescador no puede vender pescado, ni el campesino puede vender lo que crece o su cocheza, porque no se lo permite el gobierno. ¿Por qué en Cuba están construyendo hoteles de lujo, mientras que el pueblo tiene las casas que se le están cayendo encima los techos? Por el régimen, no por el embarco. ¿Por qué en Cuba no se le permite al cubano abrir un pequeño comercio, como hacen muchísimos cubanos aquí en Miami? Por el régimen, no por el embarco. El embargo permite hacer el comercio con un pequeño comerciante independiente cubano. En fin, mentira tras mentira tras mentira. Y el pueblo sabe que es mentira. Y es una generación nueva de personas criadas toda su vida dentro de Cuba, que no se explican por qué el cubano logra gran cosa en todas partes del mundo. Este mismo programa Univista es patrocinado por un individuo que vino de Cuba, una persona que vino de Cuba, y que ha logrado mucho en este país. Porque el cubano logra en todas partes del mundo, en todos los campos, en el deporte, en el cine, en el negocio, en la política. Hay tres senadores cubanos americanos de 100 en los Estados Unidos. El cubano logra algo en todas partes del mundo. El único país que el cubano no puede lograr, no puede avanzar, es su propio país. Y el pueblo ya no va a seguir resistiendo eso.